Nancy Kinatoa, indígena de 24 años, de la provincia de Tunguragua, en la Sierra Centro de Ecuador, es una mujer emprendedora que trabaja como secretaria en la cooperativa Muchukuruna, en Pilahui. Madre de dos hijos, Amelie Yair, comparte con su esposo Diego la misma pasión, el fútbol, deporte que practica en su comunidad en el torneo Guarmis, o Mujeres, y en que ha sido varias veces campeona. Prepara ya su uniforme para el entrenamiento de fútbol. Como somos un equipo indígena, tengo que llevarme la cultura, porque siempre nosotros jugamos con nuestra identidad cultural. Anteriormente era mal visto que una mujer practicara el fútbol, por lo que muchas mujeres se privaban de hacerlo. Hoy es una conquista alcanzada en los derechos de las mujeres indígenas de Ecuador. Vencieron el estigma disfrazado de costumbre, y a pesar de comentarios y represalias, hoy disfrutan de este deporte como también lo hacen los hombres. Practicamos el deporte, que antes no lo hacíamos. Antes el deporte era, bueno, en nuestras comunidades indígenas, era de que las mujeres que jugaban eran, que decían las carichinas, que no, que eso es para los hombres, que eso no es para ustedes. Pero hoy vamos viendo que el tiempo va pasando y va surgiendo. Con constancia y perseverancia, las mujeres indígenas reivindican su derecho a la igualdad de oportunidades en la educación y en los deportes. También luchan por finalizar todas las formas de discriminación y eliminar todas las formas de violencia y prácticas nocivas contra las mujeres y niñas. Tras el balón, la alegría de las mujeres indígenas han anotado un gol en la conquista de sus derechos, en su derecho a la felicidad y en la reivindicación como mujeres y de su identidad indígena. Con información de la Oficina Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.